El área de microbiología de los alimentos e inocuidad alimentaria y en colaboración con el área de desarrollo de nuevos productos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realiza investigaciones sobre las propiedades de la Jamaica. Recientemente ha habido un gran desarrollo en investigación sobre la Jamaica de México, bueno en otras partes del mundo, si bien desde hace más de 10 años se sabe que la Jamaica tiene efectos benéficos, por ejemplo ayuda a regular niveles de colesterol en sangre para personas que son diabéticas, puede prevenir también ciertos tipos de cáncer, su consumo regular, eso ya se ha demostrado científicamente. Con la Jamaica lo que hemos hecho es, hemos visto que el agua como tal, como la consumimos, tiene un efecto antimicrobiano. Lo que consumimos no es la flor, es el cáliz, todo el mundo asumimos que es la flor, pero es el cáliz, el cáliz es la parte, la estructura que está abajo de la flor, la que da el soporte a la flor. Según la variedad y los compuestos químicos naturales que posee, ayuda a controlar diferentes padecimientos y de igual forma actúa como antimicrobiano. Entonces por lo menos ahí se han reportado alrededor de 40 variedades diferentes de México, lo hemos visto para el caso del efecto antimicrobiano, si hay variedades que tienen mayor efecto antimicrobiano que otras, hemos visto que la variedad blanca tiene el mayor efecto antimicrobiano que las rojas que hemos probado, hemos probado alrededor de 15, 20 variedades rojas. Entonces mediante diferentes mezclas con nuestros compuestos de la Jamaica desarrollamos nuevas fórmulas para desinfectar los testes de hortalizas. Y esas sí las probamos y hemos demostrado que te eliminan, si tienes mil te dejan cero, si tienes diez mil también te dejan cero. Hemos encontrado aquí en el estado de Hidalgo bacterias del género Salmonella o de Escherichia coli, grupos patógenos de Escherichia coli, resistentes hasta 15 antibióticos, lo que ya es alarmante. Entonces eso es lo que nos ha impulsado a buscar alternativas que contribuyan a controlar este tipo de, el avance de estas bacterias. ¡Gracias!